Katia, quiero que sepas que hoy soy el hombre más feliz del mundo realmente. Eres el amor de mi vida. Te voy a amar como un loco todos los días. De verdad quiero que sepas que soy la mujer más feliz del mundo, que desde que te conocí supe que eres para mí. Quiero que sepas que te amo por todo mi corazón y que siempre vas a ser el amor de mi vida. Quiero que sepas que soy el hombre más feliz del mundo. Quiero que sepas que soy el hombre más feliz del mundo. Quiero que sepas que soy el hombre más feliz del mundo. Quiero que sepas que soy el hombre más feliz del mundo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.